Sola no puedo vivir Tan perdida estoy sin ti Ven por mi y arrastrame Hasta San José es donde Dios unió La puerta de este amor en mi fe Tus ojos eran las olas sembrando mi mar Tu boca corona de espinas sangrando al besar Tus manos medían mi cuerpo en busca de más Momentos robados de vida, de fuego y de sal Y ahora por las noches canto esta canción Sueño con mi hombre, rezo mi oración Sola no puedo vivir, tan perdida estoy sin ti Ven por mi y arrastrame hasta San José Pero es donde Dios unió la fuerza de este amor El veneno de nadar sola en este mar Ven y arrastrame, no, no me digas más que no Hazme esclava del querer Dame la ocasión de verte hacer y amar De darte la pasión de mi fe En San José En San José En San José La playa de noche es oscura y no veo tu luz No hay paro que indique el camino que lleva tu cruz No hay paro que indique el camino que lleva tu cruz Te vuelo, siento, presiento, que lejos no estás Me bebo la noche en silencio, te voy a encontrar Momentos robados de vida, de fuego y de sal Tus ojos eran las olas, te voy a encontrar Sola no puedo vivir, tan perdida estoy sin ti Ven por mi y arrastrame hasta San José Es donde Dios unió la fuerza de este amor El veneno de nadar sola en este mar Ven y arrastrame, no me digas más que no No me digas más que no En San José En mi fe En San José En San José En la noche, en la noche Yo te busco en mi fe En la noche, en la noche En la noche, en la noche En la noche, en la noche Busco en mi fe En la noche, en la noche, en la noche ¡Ah!